Hey, yo soy Persever y ando con Melani Baby Vamos a resonar a Chicago, grupo Vanguardia Fit El nuevo ejemplo, los Leo de Chicago, dos banderas Voy a ver, a ver, a ver, al videíto, pues parce Hoy no dormimos, pues parce Cantan chévere, buen flow Eso es como para moverte así, ¿no? De una para otra, o sea, te hace que te mueves así, no sé por qué O para darle a la verdad Pero que sea calidad Las mejores pruebitas, sin cuíntemelas, pero ya Y andamos picados y esto no va a terminar Son chichuelas, pero le meten bien Y tiene buena voz, ¿no? Tiene buena voz Con los mariscos, la cruda voy a curar Quieren experimentar Quieren a Chicago, su compadra por acá Be bien toda Sí Bueno, me gustó Me gustó Estos días andamos pedidos de nuevas personas, ¿no? Nuevos artistas Bastantes A ellos tampoco creo que los habíamos escuchado, ¿no? No, ellos no No, y me gustó Son, mira, Grupo Chicago con el mismo ejemplo Son dos grupos ¿Son dos grupos? Pero estuvo bueno Estuvo bueno, me gustó Pero me gustó ¿Seguro o la canción se llamaba Chicago? No, Chicago, claro La canción se llamaba Chicago con Grupo Vanguardia Fit Es un ejemplo Ah, ya, ya, ya Es un ejemplo de seguro de los Chapaquitos Pero está duro, ¿para qué? Seguimos en vivo, pendiente No, ya, ya, ya... Perfecto